Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y el día de hoy es mi primer cumpleaños. Y sí, Enfermo por los Juegos tiene un año. José Miguel pues ya está bastante más cascadito y aunque tiene treinta y tantos parece todavía de cuarenta y algo. Pero este proyecto, este canal de YouTube empezó el 3 de enero del 2019, así que cumple un año justamente hoy que estoy grabando esto. Es un proyecto que empezó casi como una idea de estos de propósito de Año Nuevo, que dije voy a empezar con mi canal de YouTube y chingue su madre a ver qué pasa. Y pues pasaron cosas interesantes. Realmente ha sido una experiencia bastante grata. De entrada, a lo largo de este periodo, de este año que acaba de transcurrir, subí setenta y nueve videos. A la fecha en que chequé la última vez tenía trescientos setenta y un suscriptores, lo cual le agradezco mucho a cada uno de ustedes. Además, en conjunto junté más de quince mil visualizaciones que suman más de mil y cacho de horas de visualización. Entonces, mil horas viendo las tonterías que digo, pues la verdad, me siento muy emocionado por haber logrado eso. Cuando empecé, bien a bien no tenía una idea muy clara de qué iba a tratar el canal. Solamente sabía que quería compartir mi gusto por los juegos y mi afición por el Warhammer, que era en lo que estaba yo relativamente empezando en aquel momento. Durante todo el año, pues se fueron dando las cosas para empezar a abordar distintos temas, para participar en algunas cuestiones interesantes. Por ejemplo, el reto pintura dos mil diecinueve, que me sumé a la iniciativa que sacó Max de Malaga Wargames y todos los demás por allá. Un saludo si llegan a ver esto, como siempre. Muchas gracias por haberme invitado en una ocasión a participar con ustedes y demás. Y bueno, fue una experiencia muy interesante el ir compartiendo lo que estuve pintando a lo largo del año. Y sobre todo porque varios de mis amigos o gente que fui conociendo por este medio se fueron sumando. Pero bueno, hablaré más de eso después. Viene un video aparte. También, por ejemplo, estuvo el reto de pintando con 200 pesos, lo cual fue una experiencia sumamente divertida y que me abrió el panorama a otras formas de trabajar. Que me hizo replantearme un poquito algunas ideas y sobre todo apreciar las herramientas y los materiales con los que se trabaja. Fue una cuestión también muy interesante y ahí les dejo el video de cuando se realizó esto. Además, pues hice algunos unboxings. Muy poquitos, pero fue divertido compartir algunas de las cosas. Sobre todo el unboxing de mi cumpleaños. Ese fue muy emocionante. Además, recientemente empecé a hacer transmisiones en vivo. Van dos partidas. Una de Kill Team, una de Aristella y cuatro noches de pintura. Lo cual ha sido muy padre porque esa experiencia de estar acompañado por ustedes mientras estoy pintando ha sido muy grata. La verdad es algo que pienso seguir haciendo definitivamente porque me la he pasado muy bien. Y otra de las cosas que se atravesó en el camino, pues fueron torneos de Warhammer 40.000. En total fueron cuatro torneos en los que participé y de alguna manera transmití reseñas o alguna de las experiencias que viví en los torneos. Lo cual fue muy padre. A lo largo del año he estado subiendo tutoriales de distintas técnicas, herramientas y cosas por el estilo. Que en realidad es parte de mi aprendizaje. Porque así como lo voy haciendo, así como voy aprendiendo a utilizar las herramientas o algo, lo voy grabando y eso es lo que subo. Realmente no hago una práctica previa que diga voy a entrenar como se usa esto y luego ya hago el video. Es como forma, va saliendo. Y es parte del espíritu que quiero seguirle dando a esto. Porque de alguna forma u otra es compartir el aprendizaje. Así como yo estoy aprendiendo, te quiero compartir a ti que estás interesado en esos temas. Que es una forma de ir mejorando tu trabajo. Si comparas lo que pintaste hace un año, un año y medio, como yo cuando empecé ahorita, pues tiene que haber mejoría. Y todo eso es conforme la práctica y conforme vas experimentando. Y para mí pues eso ha sido muy padre. Es una experiencia muy emocionante el poder ir compartiendo esas vivencias y ese aprendizaje. Pero también sobre todo enriqueciéndome mucho de los comentarios que me han hecho amigos, que me han hecho en Facebook, que me han hecho aquí en YouTube. O por otros lados que me dicen, oye prueba con esta otra cosa, intenta esta herramienta, prueba estos materiales, prueba con tal, tal, tal cosa. En fin, he tenido muchísima retroalimentación. La acogida que tuvo este proyecto realmente sobrepasó mis expectativas. A lo largo de este tiempo he conocido a nuevos amigos. He tenido el gusto, tanto por medios digitales, de entablar conversación con nuevas personas. Pero también algunos de ellos he podido ya aterrizarlo en mesa, jugar, conocernos personalmente y ha sido algo muy padre. He tenido la oportunidad de compartir con algunos de mis amigos muy cercanos, como Andrés y Lalo, algunos de los videos. Y nos la hemos pasado muy bien haciendo algunas cosas. Ha sido algo muy divertido poder ir involucrando a la gente que está cercana a mí y a las nuevas personas que se van acercando también. Como en la partida de Aristea con Batsarro o en el Kill Team con Edgar. Pues ha sido muy padre irnos vinculando de esta forma. Es algo que yo espero seguir haciendo a lo largo de este año. Irme juntando más en la medida de lo posible con todos los que estén interesados en jugar los juegos y que podamos reunirnos en algún momento. Para mí es una experiencia siempre muy emocionante conocerlos y divertirnos juntos. Compartir esta pasión que hay por los juegos. Además he tenido el chance de establecer vínculos con otros creadores en distintos medios. Lo cual me hace sentir muy honrado, halagado el que hayan me invitado a participar en algún momento. Por ejemplo, Daniel de Dartsville Den que fue el que me invitó o el que me dio la idea de hacer el reto de Pintando con 200 pesos. Muchas gracias, Daniel, un abrazote. Obviamente mi querido Sergio Adrián de la PAM que fue el que me invitó al grupo y me ha ayudado mucho dándome ideas, consejos, impulsando todo el trabajo que hago. Siempre con un contacto muy cercano. Te mando un muy, muy fuerte abrazo hasta allá, hasta Cancún, Sergio. Y espero vernos pronto para poder chelear y divertirnos muy a gusto. También estuve invitado en el podcast de Quema Madera, por lo cual le agradecí mucho en su momento y le sigo agradeciendo al Regio que me haya invitado. Cuando estaba yo empezando, porque le llamó la atención lo que estaba yo haciendo. Y tanto le llamó la atención que ella empezó a pintar miniaturas. Bienvenido a la perdición, Regio. Eres la víctima cero, güey. También, desde luego, mi querido amigo Alan de Bicefalo Board Games, donde hemos estado estableciendo un vínculo para trabajar, para compartir ideas, para hacer cosas juntos muy interesantes, que espero este año nuevo se reflejen en muchos proyectos que yo confío que van a estar muy padres y que van a ser útiles para la comunidad. Pero en fin, ya veremos qué sucede por ahí con Bicefalo. Además, por ejemplo, Omar y Jorge, de La Guardia del Pirata y Punch Games, que juntos forman fuera de tablero, que fueron uno de los primeros entrevistados en mi podcast, pero que fue muy padre la idea de compartir con ellos. Y que, bueno, ahora que están haciendo también sus propios programas, pues es muy chido de repente comentarles algo que me han invitado en algún punto. En fin, también está Raúl Bamper, de Especialista Podcast, y él junto con su equipo, Darth Grumpy y Killian, que ya he tenido chance de compartir con ellos en transmisiones en vivo, en sus directos, lo cual ha sido muy padre. Los comentarios que he recibido de su parte, el apoyo y un vínculo, una amistad que se está formando, que me gusta mucho, que les mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta España, y que espero que podamos hacer más cosas este año. Y también mencionar a Cero Madera, que es un canal que deriva del grupo de La Matatena, de Guadalajara, y que, pues bueno, empezaste igual que yo creo que en blanco, pero has agarrado un nivel de pintura chelísimo. Entonces, ha sido muy, muy, muy padre compartir con algunos de ustedes, ya sea en Instagram, ya sea en videos, ya sea en podcast, o de alguna otra forma, nuestras ideas, el gusto por los juegos, y que me hayan abierto las puertas, y sobre todo, pues la amistad que he ido formando con cada uno de ustedes. La verdad, les estoy muy agradecido y me siento honrado, porque desde el principio me invitaron, me dijeron participa con nosotros, ¿por qué no hacemos esto? Y bueno, ha sido algo sumamente gratificante, por lo cual, insisto, les agradezco mucho, y espero que este año hagamos todavía muchas más cosas juntos. ¿Y qué otra cosa pasó en 2019? Pues bueno, me metí en tres wargames, cuando yo me había propuesto solamente consolidar mi stout. Entré en Drop Fleet Commander, en Star Wars Legion, y en Blood and Plunder. Además de que diversifiqué mis actividades en el mundo de 40.000, y estoy en Kill Team con varios equipos, en Warhammer Apocalypse, y bueno, pienso seguir creciendo mi ejército TAU de 40.000, y empezar a formar uno de mis hijos. Y también otro gran momento este año fue que recibí el primer lugar como creador de contenidos del Top Gun del Meeple. Esta fue una iniciativa que, pues bien, fue un concurso de votos, y no evaluaron ningún otro aspecto más que la popularidad, si queremos verlo así. Pero pues eso me llenó de alegría también, porque he recibido muchas muestras de apoyo en mis redes, en comentarios, por todos lados, lo cual me emociona el ver que, como mencionaba hace un momento, tengo muchos nuevos amigos que me dicen, ¡Oye, enfermo esto! ¡Oye, enfermo el otro! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a hacer esto! En fin, es una experiencia sumamente emocionante, y que, pues, planeo seguir a lo largo de este año con todo lo nuevo que venga. También, pues ya lo mencioné, inicié un podcast a mediados de año, después de ver que aquí en el canal de YouTube, si bien puedo compartirles varias cosas, realmente hay algunas en las que me quedo corto por el tiempo que se lleva editar, bueno, grabar, editar los videos y demás. Créanme que estos no los hago de una sentada, y me aviento todo el discurso, si tiene un poco de planeación y el trabajo de edición posterior, pues me lleva un rato, lo cual no me deja hacer videos muy largos hablando de todo lo que yo quisiera. Por eso me decidí a armar un podcast donde puedo expandir un poco más los temas, donde puedo expresarme un poco más y hablar de más cosas, divagar un poco, que eso me gusta demasiado. Y el podcast, pues, también he tenido muy buena recepción, por lo cual, de nuevo, estoy agradecido con todos los escuchas, con todos los que me comentan semana a semana y que van haciendo que los temas se hagan más interesantes y más nutridos. Y, bueno, ¿qué viene para el 2020? Pues, de entrada, a seguirle, ¿no? Mantener el ritmo tanto con el canal de YouTube como con el podcast. Voy a seguir publicando al menos una vez por semana porque me la estoy pasando muy bien, me divierto mucho y todas las muestras de apoyo, de cariño, de alegría, de compartir, de reírnos y demás, pues, para mí son muy gratificantes, ya lo dije. Entonces, obviamente, estos proyectos siguen. Quiero ver qué nuevos temas manejar. Ya he recibido algunos comentarios que, por ejemplo, me dicen que hable más de trasfondo, que analice unidades de los ejércitos, por ejemplo, Tau, que es lo que yo manejo, tutoriales, reportes de batalla, muchas otras cosas que traigo en la cabeza y que me han ido comentando, como ya les decía. Así que voy a subir en estos días una encuesta o, bueno, unas votaciones, algo donde ustedes me digan habla más de trasfondo, más tutoriales de pintura, tutoriales de juegos, análisis de esto, reportes de batalla. Me han pedido reportes de batalla varias veces, pero la verdad, la logística que me implica eso, yo creo que ahorita no me puedo comprometer porque es mucho trabajo, como les decía, la edición posterior. Además del montaje de las mesas, la grabación, la revisión del material y todo eso, pues ahorita, la verdad, no me da el tiempo. No tengo suficiente tiempo disponible para mantener este proyecto y aventarme con cosas más grandes. Y ahorita no puedo pensar en tener un equipo de personas detrás. Déjenme decirles que enfermo por los juegos, soy solo yo. No hay nadie que me apoye ni con la selección de contenidos, ni con la edición, ni con nada por el estilo. El único apoyo que tengo es el de mi querida familia, que está por allá, no haciendo mucho ruido para que yo pueda grabar y que me toleran mis excentricidades, que me dan chance de estar perdiendo el tiempo en estas cosas un rato así y un rato también a lo largo de la semana. Pero eso es lo único. Les digo, estoy yo solo y por el momento así lo quiero mantener. Ya en su momento a lo mejor sí hay posibilidad de expandirlo, pero de esta forma he podido tener el control y así pienso mantenerlo para que las cosas salgan bien. Entonces, por eso ahorita no me puedo comprometer a reportes de batalla. Lo que sí quiero hacer, me planteé ya en algún momento y dijeron que sí, es transmitir en vivo una partida completa, dejar la cámara y que grabe y al demonio lo que pase, que salga toda una partida de Warhammer y a ver qué sale y qué viene por ahí. También me han dicho que si hablo de un juego distinto, que si quieren escuchar de tal o cual otro juego y pues lo haré en la medida de lo posible, este año me gustaría meterme en más Wargames, no tanto para poder jugar porque el tiempo no me alcanza, pero sí por lo menos para ir conociendo más y poderles compartir más. Entonces, tal vez, por lo menos empiece con los starters de uno o dos y veremos ya después qué sucede. Pero, mientras tanto, pues seguimos con Dropfleet, con Legion, con Blood and Plunder, tal vez la entrada y Steia y con Warhammer 40.000. Y acerca de juegos de mesa, pues otro de mis propósitos es jugar un poco más porque realmente este año jugué muy poco juegos de mesa, así que espero que algunos que todavía tengo el celofán puedan salir, hacer las noches de juego, de repente las grabaciones, las reseñas, espero poderlo concretar este año porque la verdad el tiempo no me alcanzó, pero quiero más juegos de mesa y quiero seguir jugando y compartiendo siempre que se pueda con amigos y con la familia con quien se deje. Y pues bueno, voy a ver qué más se me ocurre en el camino. La próxima semana subiré el video del reto Pintura 2020. ¿Cuáles van a ser las nuevas variantes que le vamos a incorporar a esto? Porque ya no es algo que quiero hacer yo solo, quiero involucrar a la PAM, quiero involucrar a mis otros amigos que pintan aquí y hacen cosas. Entonces, quiero que el proyecto sea más grande y sea más propio. Si bien quiero también seguir usando el hashtag, por ejemplo, que lanzó Malaga Wargames, quiero hacer algo que también sea un poco más de nosotros y seguir haciendo que crezca esta comunidad de hobby tan rica en la que he estado viéndome involucrado últimamente. Así que pues, déjenme en los comentarios como siempre, saben que me encanta recibir todo tipo de comentarios, de dudas, de quejas, de sugerencias y demás. Aquí abajo en el YouTube está mi Facebook en Enfermo por los Juegos, está mi podcast en Evox, en Spotify y está el correo de contacto arroba enfermoporlosjuegos.com para que me comuniquen qué otras cosas quieren ver aquí, qué otras cosas les gustaría que aborde. No puedo comprometerme a todo, pero sí en la medida de mis fuerzas, en la medida de mi tiempo, voy a hacer pues todo lo que está a mi alcance. Tengo también que agradecer a algunos patrocinadores que he tenido este año que me han dado a ver enfermo, éntrale a este juego, aquí te va un starter, aquí te va este material para que reseñes o lo que sea y que pues para mí me ha halagado esa confianza y que espero que pues no los haya defraudado y que pues venga más, o sea, ojalá, la verdad estoy, como siempre lo digo, soy mercenario y estoy abierto a cualquier otra invitación, es un gusto para mí y un honor y bueno, pues agradecer primero a Quest que me patrocinaron la entrada a Dropfleet Commander con un starter de la PHR el cual está muy bonito porque me emocionó mucho y ya espero este año terminarlos de pintar, después Red Queen Games and Hobbies que primero patrocinó mi entrada a Star Wars Legion y después todavía el Outer Rim ahora que estoy hablando de mi colección de juegos de Star Wars, muchísimas gracias Julián por todo el apoyo y espero que este año pues podamos hacer más cosas juntos y también a mi querido amigo Fer de KRB Studio que me patrocinó ese lindo playmat con el que juego mis partidas de Kill Team y que esperen noticias de él porque vamos a hacer más cosas a lo largo de este año muchas gracias a todos por, les insisto la confianza y el apoyo a este proyecto que pues lleva un año pero vamos a ver hasta dónde llega así pues no me queda más que agradecer desde lo más hondo de mi corazón a todos ustedes que me ven a los que se han suscrito a los que me comentan con frecuencia como Romay Perro Revueltas Rodrigo Edgar Rusochino Moisés y muchos más perdónenme que no me acuerdo ahorita de todos los nombres pero a cada uno como saben procuro contestarles ya sean mensajes ya sea que lo hagan un podcast ya sea que grabe un programa con un tema que me sugieren les estoy muy agradecido por su amistad por la constancia en seguirme en decirme oye enfermo ya vi esto oye enfermo tal cosa créanme que ustedes son una parte importante de que este proyecto siga viendo cómo crecer porque me encanta poder compartir con todos ustedes gracias de nuevo especialmente a mis niñas doña enferma Lili y la enfermita Sofi que me apoyan que me toleran y que incluso me han regalado cosas para que siga yo en este vicio un abrazo a todos mis queridos amigos los tiraguaches Franco Carlos José Luis Víctor Pitayas Lalo Andrés Miguel Miquel Hidai y espero no estar dejando a nadie más afuera un abrazo a todos es un gusto poder compartir mesa con ustedes que en distintos momentos me han apoyado en algunas cosas en el canal se han ido sugiriendo ideas y pues vamos a ver qué otras cosas vamos haciendo en conjunto este grupo tan divertido y tan chingón que tengo con mis amigos los tiraguaches un abrazo a todos ustedes y bien pues aunque podría seguir agradeciendo muchas cosas más vamos a dejarlo aquí para poder seguir preparando cosas nuevas ya hablaremos de lo que viene para la pintura del año que entra qué otros temas van a ir surgiendo y demás nuevamente gracias a todos y nos vemos la próxima semana adiós